Hermanos que nos acompañan en esta mañana y en esta tarde para los países donde está ya atardeciendo. Hoy tenemos, hoy domingo tenemos al hermano Francisco Venega Sánchez. Francisco Venega nace en Costa Rica y lo adopta a Puerto Rico. Ya Francisco Venega tiene en Puerto Rico viviendo aproximadamente más de 15 años. Es miembro de la sociedad teosófica hace ya bastante tiempo. Tiene un gran gusto por la literatura, la cual ha convertido en una plataforma para la búsqueda de los ejemplos más claros que él ha conseguido para comprender las leyes de la naturaleza. Francisco hoy tiene a su cargo esta charla donde vamos a penetrar a un Quijote quizás desconocido, pero es esa parte oculta del Quijote. Así es que dejo a Francisco que es parte de nuestra juventud, de la sociedad teosófica en Puerto Rico. Bienvenido Francisco y el micrófono es tuyo. Gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias por dejarme hoy compartir este rato con ustedes. Para mí es todo un honor estar en la gran mesa iberoamericana con todos los hermanos que tenemos este común denominador en esta búsqueda de la verdad. Como dice Magali, yo he vuelto en la literatura. Un espacio, aparte de que es mi trabajo, también es algo que me da placer y lo considero ese espacio interesante para poder poner en práctica los distintos temas que muchas veces nosotros tocamos en nuestras logias, muchas veces buscamos de qué manera trabajarlos. Muchas veces cuando comencé, lo más adecuado, lo que más se hacía, o lo que yo hacía al principio, teosofía era buscar ejemplos para explicar las leyes naturales o algo en mi vida personal. Pero con el tiempo empecé a darme cuenta que eso tiene una limitante y es que es una sola perspectiva. Cuando lo hago desde el lado personal, es una sola perspectiva y no permite que podamos ver otras variables. Así que en compartires anteriores, de los dos domingos anteriores, vimos algo sobre la meditación, aprendimos diferentes aspectos y nos ampliaron mucho ese tema. Y una base que se repite mucho ahora en la teosofía es que es esta mesa de tres patas que se tiene que sostener entre servicio, estudio y meditación. Espero que el día de hoy lo que yo les comparto sea para ustedes una estrategia personal de estudio, donde cada vez que usted estudia un tema o lea una novela, pueda también jugar y poner en práctica todo ese aprendizaje que muchas veces obtenemos en nuestras logias. Vamos entonces a entender que hay dos tipos de texto para este tipo de estudios. Tenemos el texto, que es un texto meramente... que nosotros lo usamos como ejemplo. No es un texto místico, nosotros lo tomamos y lo usamos para ese ejemplo. Y hay otro texto que ya desde la creación por el autor ya sí es un texto místico. Así que les daré los dos ejemplos para que tengamos más clara la perspectiva. Y de paso también profundizaré más en el segundo, que es el texto que tiene ya la intención. Vamos a la dos, Lonnie. Ahora sí. Para reflexionar en nuestro objetivo en el día de hoy, estas palabras, no desees sembrar semillas para tu propia cosecha, sembrar semillas cuyo fruto va a alimentar a muchos. Estas palabras de luz en el sendero son las palabras que quiero que sean nuestro faro en este estudio. son palabras que nos guían en el trabajo oculto y es un trabajo oculto porque es un trabajo en silencio, un trabajo que cada uno nos toca realizar en nuestra intimidad. Pasamos a la tercera. Ahora sí, vamos a los textos fuera de contexto para justificar un pretexto. Son estos textos que no son en su origen, textos místicos o textos que fueron escritos para eso, pero nos permiten estudiar de una manera profunda varios temas. Por ejemplo, Los Miserables de Víctor Hugo. En este texto podemos estudiar varios arquetipos de personajes y Jan Van Jan, que es el personaje principal, va a servirnos para explicar muchos diferentes aspectos. Por ejemplo, él va a cumplir mucho con, o de una forma muy exacta, con varias de las características del karma. Por ejemplo, tenemos el karma de pensamiento. Al principio en esa novela, hay un monseñor que le dice algo, él se deja influir. Y esas palabras que el monseñor le dice van a modificar la forma de pensar de Jan Van Jan. Y durante toda la novela, son esas palabras que lo van a influir en su proceder. La karma de palabra, Jan Van Jan, hace una promesa que no logra cumplir a tiempo. Y por lo tanto, él queda mal por esa promesa que no cumple. Y eso le va a traer también varios problemas. Karma de acción. Jan Van Jan va a ser un personaje incongruente, va a salvar a un hombre que cae bajo las ruedas de un carro. Y él salva a este hombre. Ya en esa escena, él es un personaje importante. Y esto, esta acción, muchos capítulos más adelante, vamos a ver cómo le va a retribuir su acción. Karma de influencia. Jan Van Jan actúa de una manera, cuando llega a ser alcalde, de una manera correcta, con unos principios. Y él va a influir en las vidas de varios, de muchos personajes. Y va a modificar el estilo de vida del pueblo. Su propia evolución, hace que evolucionen los demás. El tema de reencarnación es un tema que se podría estudiar en esa obra. Nos da mucho, mucho material para poderlo explicar. Cuando estudien este tema, esto sería una de las obras que les permitiría tal vez ver variables que normalmente a uno tal vez no le lleguen al pensamiento de primera mano. Jan Van Jan va a vivir cuatro vidas. Durante la obra, él va a tener cuatro vidas. Él va a ser primero un leñador. En ese proceso, él tiene que robar pan para poder comer. Y eso, pues, le va a llevar a unas consecuencias. Llega a la cárcel, y en la cárcel, él deja su nombre y se convierte en un número. Se va a destacar. Y va a ser técnicamente otro hombre. Posteriormente sale, se va a convertir en Madeline, el alcalde. Y en este pueblo, él va a ser, como dije, una figura excepcional que va a ayudar. Y va a ser una persona responsable. Y va a salvar a un justo. Y esto es lo que lo vuelve otra vez a convertir en otro prisionero. No el mismo prisionero que entró la primera vez, sino en otro prisionero. Y luego va a salir, se va a hacer un empresario, y va a lograr cumplir con aquellas promesas que hizo desde el principio. Y él hace que esta, la que él va a adoptar como su hija, sea una persona que prospere. Él es ese cambio de la burguesía francesa que deseaba que lo que yo no tuve lo tenga mi hijo. Entonces, él va a representar esto. Sin embargo, como digo, en cualquier estudio de karma o reencarnación, este texto sería un texto ideal. Para explicar variables, características, efectos, que tal vez nosotros, en nuestras vidas comunes, no podríamos tal vez visualizar. Otro texto que podríamos usar como estudio, o sea, sacándolo del contexto para usarlo para nuestro pretexto, es Dorian Gray. Y Dorian Gray sería un excelente texto para trabajar, por ejemplo, el Camarrupa. Y recordando, en la clave de la teosofía, Lavaschi dice que es la forma creada de los deseos físicos juntamente con los pensamientos conectados con las cosas materiales. Esta forma va a sobrevivir a la muerte y en el mundo astral, si se deja desprovisto de manas y se deja desprovisto de los sentidos, va a desfallecer. Sin embargo, si Camarrupa aprende a conectarse con los seres vivos, ya sea por algún medio de micromancia o de algún deseo apasionado, pues se va a mantener vivo. Entonces, obviamente, para los que han leído el texto, los que no los invito a leerlo, Dorian Gray es este joven que en sus deseos apasionados va a traer a un Camarrupa, a un Tascarón, y él va a mantenerse joven mientras que su foto en su retrato se mantiene vivo. Y hay una pregunta que es difícil de contestar. ¿Quién es el vampiro? ¿O Dorian Gray o el cuadro? Dorian Gray también nos va a llevar a, nos sirve o nos permite trabajar, por ejemplo, el tema del deseo. Es un tema muy recurrente. El deseo de Dorian Gray se va a caracterizar por esa motivación de los sentidos. siempre está en tiempo futuro, jamás en presente. Y siempre depende de las emociones. Es totalmente destructivo. Se promueve, se acepta por la sociedad. Y se fortalece ese deseo por el reprimir. Ya hemos compartido en otras conferencias con varios hermanos donde nos hemos dado cuenta que casi todos los que he dicho son una bomba. Reprimir no es enfrentar un problema y tarde o temprano va a explotar y es lo que le va a suceder a Dorian Gray. Ya solo con estas características para el que no ha leído la novela ya puede casi que prever cuál es el final que va a ser trágico. Entonces, tenemos una idea. Así que puede ser que el autor no tuviera la intención de por ningún lado ni siquiera lo soñó de que el texto podría ser usado para estos estudios. No obstante, el texto va a tomar una vida propia y va a eliminar no necesita del autor. Desaparece o muere como dice Roland Barthes hablando de la muerte del autor. Pasamos a la cuatro. Ahora sí, vamos a los textos que sí, sí, ya están y encierran ese tema místico. Ya desde la intención del mismo autor encierran ese propósito. Y vamos a verlo cómo es difícil de errar en un texto. Por excelencia, el Quijote nos va a permitir ver todos estos aspectos. de un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Creo que todos pueden recordar desde su secundaria que estas son las palabras que inicia el texto que es el segundo texto más leído en el mundo. Miguel de Cervantes va a ser sabio al comunicar un mensaje oculto para nosotros pero en su época en ciertos círculos eran temas muy comunes. El famoso Manco del Empanto nos va a contar la historia en boca de un árabe pero coloca la verdad para cuidar su espalda en las palabras de un loco. También va a importar reconocer que Cervantes va a escribir dos partes. La primera en 1605 y la segunda en 1614. Hay diez años entre un tomo y el otro tomo que algunos pues tal vez han comprado un texto donde está todo junto. Hay que sumar que existe otro Quijote escrito en el plazo en el medio de esos dos no por Cervantes. Aún les podría adelantar que ese Quijote es el que va a provocar la segunda parte de Cervantes y hace que esta segunda parte mejore en muchas características especialmente las nuestras las que estudiamos nosotros de mística de ética de filosofía o ciencia las va a mejorar en esa segunda parte. Voy a compartir algunos detalles biográficos influencias filosóficas y símbolos como el de la misma armadura señales en varios capítulos obviamente por la extensión voy a ser muy somero lastimosamente el tiempo no nos va a ayudar en los datos biográficos pues Cervantes va a tener un trasfondo que se va a visualizar en su texto aquí va a surgir la pregunta una de las preguntas que van a motivar es en qué creía Cervantes y hay muchas hipótesis pero una de las más sustentadas es que Cervantes era erasmista ¿qué es eso erasmista? vamos allá la número cuatro o cinco ¿qué es esto erasmista? creo que sí son ideas filosóficas humanistas que se van a manifestar principalmente en la literatura del siglo de oro Erasmus de Rotterdam va a ser un filósofo neerlandés va a estar obviamente nace antes de Cervantes este filósofo también es humanista y se va a formar con las ideas de un grupo previo que se llama los hermanos de la vida común este grupo va a estar enfocado estaba enfocado en esa búsqueda espiritual pero en la vida laica aunque tenían unos religiosos entre ellos entre sus actividades estaba la traducción de documentos y la caridad fundaron escuelas con altos niveles de aprendizaje contribuyeron a la imprenta mucho antes de que ella surgiera los que no eran religiosos se reunían yo creo que esto les va a sonar conocido en grupos pequeños a realizar estudios para mantener principios morales tenían una gran afición a la palabra escritas y entre sus prácticas estaba la meditación y la reflexión tenían un gran arquetipo en la búsqueda del silencio erasmos se va a ser sacerdote y se une a la unión de los agustinos que también va a ser una orden del siglo once que trabajan mucho en el área intelectual tanto así que varios de los bibliotecarios del Vaticano son de esa orden entre las cosas que erasmos va a realizar y va a tener gran influencia va a ser la traducción del Nuevo Testamento al latín esta traducción va a impulsar a Lutero esa lucha teológica que Cervantes va a conocer entre la reforma y la contrarreforma en España Erasmos va a tener entre sus amigos al León X al Papa León X y el mismo Lutero Sabel tenía la amistad con los dos polos del problema de la época pero Erasmos se mantenía en el medio su crítica era impulsar esa elevación intelectual entonces entre las ideas de Cervantes hay ciertas ideas ligadas a grupos y a personas y con índole con índole creo que me escucho bien con índole esotérica la influencia de Erasmos en Cervantes se va a percibir en otro texto que yo considero uno de sus mejores textos que es el Persiles Erasmos escribe entre sus obras una que se llama Preparación para la muerte además vamos a encontrar otra gran influencia de Erasmos en otro texto famoso de Erasmos que se llama Elogio a la locura en esa obra la locura es una diosa y en ese texto van a haber dobles y triples significados la locura es la razón y con esa misma razón con ese mismo razonamiento es que Cervantes va a utilizar la locura para evadir a la Santa Inquisición Cervantes va a tener varios enemigos y sus enemigos en las luchas cotidianas lo primero que van a tratar de resaltar de él son los aspectos místicos entonces podemos comprender que Cervantes es hijo de un barbero esta profesión se destaca porque era de los conversos en España esta influencia de los conversos se va a manifestar en varios aspectos judíos en el texto de Cervantes acá en la Universidad de Puerto Rico por ejemplo se estudia mucho este tema de la influencia de los conversos en varios textos de varios autores del siglo de oro esa esa influencia de hay que sumarle que él fue prisionero cinco años en Argel y va a tener ciertas libertades que le van a permitir también aprender filosóficamente e ideológicamente muchas de sus prácticas el tema místico va a ser este tema básico en el que los dos autores de los dos quijotes del de Cervantes y el del apócrifo de Avellaneda ellos dos van a utilizar ese tema para estar atacándose constantemente y el pueblo dicen que si el río suena es porque piedras trae así que si estos dos ya en su época ya se tiraban con este tema es por algo esta leve introducción es para tratar de visualizar todos estos temas ligados al ocultismo podría y puedo afirmar de que creo que Cervantes es un genio del collage y todo lo que va colocando no es no es accidente Cervantes ya escribe adulto la primera parte tiene 58 años y la segunda 68 claro y para este siglo para el siglo en que estoy mencionando el tener 58 68 es como decir hoy en día 80 90 o más no era el rango de vida no es el mismo entonces él sí ya es un hombre adulto y es un hombre que ha vivido al filo de la navaja ha aprendido las lecciones de la vida de la forma más difícil y tal vez tiene unos rasgos de iniciado específicamente por ese prólogo del Persiles que supera mucho a los demás textos del mismo Cervantes es un hombre con influencia judía influencia con influencia árabe por su tiempo en Argel y con esa influencia cristiana humanista que lo va a marcar y claro también como digo es un hombre que decidió aprender de la peor manera así que pasó un par de veces de vacaciones en la cárcel por fraudes pero aprendió la lección espero Pedro Lambestoy en 1982 va a escribir un libro que se llama El Quijote Oculto en 82 ese texto es uno de los bases en este estudio sin embargo es importante decir que Lambestoy para los años de los 80 no había tanta apertura en la academia de estudiar o de tocar estos temas ya hoy en día el tema del Quijote se ha realizado desde análisis psicoanalíticos hasta esotéricos en el medio muchos más Lambestoy va a afirmar que esa locura de Cervantes es la manera de él ocultar verdades místicas de una manera muy evidente Cervantes va a ser enterrado con la ropa de los franciscanos costumbre o no pues ya vamos a ver al final de su vida mucha afinidad con ciertos grupos de sangre judía así que la historia del Quijote trata de un loco que va por el camino dando servicio y motivado por una ilusión antes de seguir yo le pido que usted haga un ejercicio un segundo si usted cierra los ojos y empieza a imaginarse que una araña está empezando a subir por su pierna si lo hace con mucha fuerza y lo piensa con mucha fuerza en verdad que además uno me va a decir bueno si sentí la araña o si uy no no lo quiero ni pensar ¿por qué? porque el mundo de las ideas va a regir al mundo de las formas y esta va a ser el método en el que el Quijote nos va a llevar por todo el texto si creemos que una comida sabe mal sabe mal así que nos va a tocar jugar así como Sancho acompañó a Don Quijote de verdad a nosotros nos va a tocar acompañarlo acompañar como lectores y jugar con él este texto del juego entre la realidad y la ficción Sancho va a viajar por interés le están pagando pero también estima a su amigo y lo va a cuidar y en varias ocasiones el mismo Sancho va a jugarle bromas pero va a llegar a un punto en que el mismo Sancho se va a confundir y no va a saber cuándo la realidad es realidad y cuándo la ficción es ficción pasamos a las siete otro aspecto importante vamos a pensar Don Quijote se cree caballero estos caballeros que él va a imitar existieron doscientos años antes de su época así que él se pone una armadura y ya aquí tenemos que imaginarnos el nivel de la locura él se tira a la calle con escudo espada y toda la armadura pero esto se puede volver verosímil cuando el público la gente que comparte con él juegan por molestar por vacilar juegan con él entonces ya no es solamente una locura sino que es un juego donde todos empiezan a participar si pongo atención a esas palabras de Lambestoy todo todo tiene algún significado junto entre los significados de la armadura podemos indicar la resaltación la protección del cuerpo el caballero se va a ocultar del mundo externo cada parte de esa armadura va a tener un significado según la parte del cuerpo que protege la armadura en sí misma es una transformación del cuerpo mismo y va a depender del brillo del metal y cada arma va a tener un significado simbólico importante el arma se va a ligar al enemigo con el que tienes que luchar el escudo de Perseo por ejemplo el mazo de Hércules el tridente de Neptuno y otros además en la Biblia en Efesios 6 vamos a encontrar las características espirituales de una armadura de índole espiritual así que tenemos la coraza de justicia el broquel de la fe el yelmo de la salud la espada que es la palabra y ya en la ya desde la antigüedad la misma perspectiva de las armas tiene que ver con combatir los propios deseos así que las armas conforme se aprenden a dominar son símbolos de aprender el dominio propio igualmente este simbolismo de las armas van a tener que ver con los elementos por ejemplo la onda tiene que ver con el aire la lanza con la tierra la espada con el fuego el tridente con la profundidad y en los capítulos vamos a poder visualizar más huellas de ese sendero místico y obviamente no puedo dejar por fuera la palabra Quijote la palabra Quijote es una de las piezas de la armadura que es específicamente la que protege el muslo del cuerpo obviamente para un guerrero en una lucha cuerpo a cuerpo esa es una de las partes muy neurálgica pero no creo que Cervantes lo hiciera explicando algo que tuviera con pelea así que nos va a hacer remitirnos a los principios o a la influencia judía entonces así que voy a pensar en Jacob Jacob está durmiendo y en eso le aparece alguien y tiene una pelea toda esa noche y en la mañana entonces Jacob no deja que ese que luchó por él con él se vaya hasta que no le diga quién es y ese luchador es el mismo Dios y este lo va a marcar dañándole el muslo y también dentro de las historias bíblicas Abraham y otros van a hacer pactos y cuando firman esos pactos es poniendo la mano en el muslo del otro así que este símbolo del Quijote es un sello un pacto que ya no se puede pasar por alto así que también en ese texto vamos a estar encontrando dualidades constantemente el Quijote y Sancho el caballo y el burro y muchas parejas que se van a estar complementando durante todo el texto pasamos a la 8 vamos a ver los rastros de ese arqueatipo de los que va a imaginar en diferentes capítulos el texto del Quijote cuando comenzamos son hallados en Toledo esta ciudad en la época era ligado a la brujería en los primeros capítulos el hidalgo Quijano comienza a leer y leer y leer y leer de día y de noche y se vuelve loco y será acaso que la locura será un sinónimo del conocimiento bueno porque dice algún dicho que el que sabe mucho sufre mucho y se maneja mucho en esa época aquel proverbio latino que dice la base de todo conocimiento es la lectura bueno un loco por leer mucho y saber mucho si pensamos en esa fórmula pues en esa época saber un poquito de botánica te podía costar caro porque te podían acusar de brujería así que vamos entendiendo tal vez la exposición que lleva desde el principio el mismo texto cervantino el género de la caballería ya en sí mismo también es un género que tiene que que marca la búsqueda de la identidad los caballeros salen en búsqueda de eso que lo diferencia al mismo tiempo tienen unos ideales y van amarcando ese ese arquetipo en España por ejemplo el arquetipo presente en el inconsciente es el miocid campeador en la literatura en el cristianismo y en el judaísmo va a ser el rey el rey David el Quijote va a crear su propia armadura y como hemos visto todas las piezas todas tienen un significado por lo cual él está creando su identidad en el capítulo 4 vamos a tener un cambio donde ya él busca un interlocutor él deja de estar hablando solo deja ese monólogo interno y empieza a fundar o a establecer unos deseos y los deseos que van a mover al Quijote durante todo el texto son las paramitas permitiéndome la difurcación de las paramitas para recordarlas que son importantes en este personaje así que la primera es generosidad y servicio eso no es ni discutible en todo el Quijote a pesar de todo él va a ser lo va a llenar es un personaje ético va a tener paciencia aunque hay unos momentos en que lo pone en duda pero él siempre al final va a ser paciente vamos a encontrar muchos pasajes que tienen que ver con armonía y la meditación y la sabiduría es increíble cuántos momentos el mismo Quijote se va a retirar para meditar o reflexionar y la sabiduría no hay texto más maravilloso como las palabras del mismo Quijote a Sancho cuando Sancho llega a ser el alcalde de la famosa isla que se han todo deseado entonces la sabiduría en ese discurso como un solo ejemplo de los muchos que puedo encontrar nos deja ver cómo las paramitas van a estar presentes en este personaje Hay una pregunta que se va a hacer constantemente a partir de las pruebas ya en el capítulo 6 y es la pregunta ¿Quién yo soy? El Quijote va a empezar a tener muchas golpizas ya esto es como que cotidiano en el texto es casi un recurso de diversión pero cada prueba lo va a llevar a él a preguntarse ¿Quién yo soy? La prueba se va a convertir en ese espacio donde él se va a conocer mejor a sí mismo así como Moisés que antes de ser el liberador del pueblo de Israel pues fue desterrado de Egipto y tuvo que cruzar el desierto para llegar a Mariam decir ¿Quién soy? en muchos textos de la literatura canónica especialmente en Latinoamérica nos van a ligar automático a la famosa pregunta ¿Yo soy el que soy? ese diálogo de Moisés y su Dios ahora bien la literatura va a tener esa relación con la magia porque guarda conocimiento así que podríamos decir que los libros son esas esas hojas del árbol del conocimiento y tanto así que en el texto los libros van a ser juzgados como si fuesen personas en el capítulo 6 van a ver los actos de fe era como se le llamaba cuando se llevaba a una persona a la hoguera o brujería y ahí mismo es donde van a ir a dar los libros que vuelven loco al loco así que en la condena que se le dan a los libros la palabra que se da clave es porque son fantasiosos y esta palabra de fantasioso nos va a remitir a fantasma que sin ningún duda vamos a tener que ligarlo a los espectros a las cosas que no vemos por cierto dicen que solo vemos el 40% que el otro 60% no lo vemos pertenece a ese mundo que nosotros al menos en filosofía denominamos astral cuando estamos en este capítulo de la explicación de los libros el cura va a perdonar al tirante el blanco es un libro que él va a perdonar que no se quema y ese texto es un texto erótico Cervantes va a introducir muchos temas juntos para ocultar la verdad así que él va a resaltar como se salva la carnalidad pero pero es condenada al fuego la verdadera espiritualidad en el capítulo 7 don Quijote va a volver a su casa después de su primera salida y no va a encontrar a su biblioteca su sobrina le va a decir que se la llevaron los los magos un genio se lo llevó ya aquí no es que el Quijote está imaginando no ya este es el juego de la realidad todos proponen y esconden cierran el cuarto donde tenían los libros lo cierran entonces cuando el Quijote llega en realidad ya su cuarto no existe así que ya comienza a haber más realidad en el texto y esto es lo que más tarde va a confundir a Sancho porque Sancho sabe que es un juego pero hay un momento en que vemos una y otra vez de que el texto es van a hacer cosas que son realidad y los confunden así que este juego de realidad y ficción va a ser ese mundo ese tema que se va a tratar se trabaja constantemente es un juego entre realidad ficción en el capítulo 8 vamos a tener el relato más conocido el más de que más población el que más publicidad se le ha dado que es el el de los molinos de vientos el Quijote se enfrenta a los molinos aquí donde el molino es la locura y el caballero se va a enfrentar a su propia locura obviamente va a chocar brinco al capítulo 13 aquí va a aparecer la primera descripción de Dulcinea aquí hay que recordar que Dulcinea era es basada en Aldonza una vecina y él va a crear a partir de ahí una dama imaginaria que lo va a motivar a ir a realizar todas esas aventuras el Quijote va a obligar a todo mundo a ir al Toboso a visitar y presentarse ante Dulcinea así que el caballero está obligando a todos a que vayan al mundo de las ideas y se presenten ante la imaginada así que el primer paradigma de de la amada de Dulcinea que aparece en el capítulo 13 es un paradigma judío así que es blanca rubia cejas arqueadas ojos como soles mejillas rosas y labios corales dije todo y nada pero eso es típico en el Quijote luego paso en el capítulo 44 donde se va a dar el poder de cambiar algo del mundo de las ideas al mundo de la materia en el mundo astral es un mundo plástico si me imagino un vaso pues hay un vaso pero como lo hacen ellos de que traen la imaginación a lo real en este capítulo se da la aventura del del yelmo de mambrino y esto es que un barbero trae su palangana no sé cómo le digan en sus en sus en sus diferentes países un cazón de barbero y y el Quijote dice que eso es un casco mágico de mambrino entonces comienza una pelea muy graciosa y donde barbero por su palangana y caballero por su casco y entonces al final surge Sancho con el término medio el balance esa armonía y él va a decir ni es uno ni es el otro y son los dos esta idea también se enriquece mucho con la doble realidad una forma filosófica del mundo islámico que parece también influir mucho en varios textos de Cervantes así que surgen muchas veces esas dudas de cuántas veces y cuánto aprendió Cervantes en el mundo árabe que también lo van a estar influyendo el mismo árabe es un idioma que en su raíz permite mucha ambigüedad entre la relación significado o significante así que esta visión de que ambas cosas están correctas todo depende de donde se mira es el tema que se va a trabajar en ese capítulo y también nos va a remitir a Platón donde nos va a poner en esa cueva y nos va a hacer preguntar de qué es real y qué no es real qué es maya y qué no lo es en la segunda parte diez años después impulsado por Avellaneda lo va a mejorar la primera mejora que usted puede encontrar cuando empiece a leer la segunda parte es que el segundo tomo es que baja todo este concepto de violencia todo lo metafisional todo eso mágico empieza a enriquecerse todos los personajes han leído se han leído a sí mismos en la primera parte y por ejemplo en el capítulo dos se va a dar este diálogo entre Don Quijote y Sancho donde están preocupados porque los han leído en la intimidad es como si el mismo Dios hubiese estado ahí y dado las notas para ese para ese texto en el capítulo doce vamos a encontrar la exaltación ya el tema claro de todo lo que es dualidad y todo lo que es binario van a aparecer dos caballeros ahí va a aparecer Don Quijote y el caballero de los espejos haciendo un negocio van a haber dos caballeros dos escuderos haciendo negocios contando sus expectativas así que se vuelve a resaltar un juego entre realidad y ficción en el capítulo veinticinco que va a haber una contradicción donde sabemos que Dulcinea es una construcción imaginaria de Don Quijote pero el caballero dice haberla visto como como una campesina esto tiene que ver porque en el capítulo diez de esa segunda parte Sancho le juega una broma pesada a Don Quijote Don Quijote lo manda a dejar una carta pero Sancho es un personaje vamos muy característico y entre ellos es más vago y aquí en Puerto Rico dicen que es más vago que la guijada de arriba entonces él no camina ni media hora encuentra a unas campesinas y dice bueno se devuelve y le dice bueno acaba de encontrar a Dulcinea ya no consulta van él va a Don Quijote a recibirla y como lector uno supone que Don Quijote va a imaginar que sí es Dulcinea pero no él mira a la campesina él no logra imaginar no logra ver a Dulcinea y va a ser aquí el mismo Sancho que le dice que son los magos que no le permiten que él vea a Dulcinea así que es el Quijote el que tiene que creer que Dulcinea es esa por fe claro este cambio tiene que ver con el resultado final después tres capítulos antes en el capítulo 22 que es la bajada a la cueva de Montesinos y este es el punto neurálgico de este compartir la cueva de Montesinos en el capítulo 22 de la segunda parte y pasamos a la nueve la cueva va a tener ese significado femenino de dar vida de regenerar desde la antigüedad se colocaban imágenes en las cuevas se hacían ritos en la dualidad hay un elemento pasivo un elemento activo y la cueva va a ser ese elemento pasivo todo lo que entre en la cueva se va a reforzar todos los involucros todo místico académico van a coincidir que este capítulo 22 de la segunda parte del Quijote es un es un texto meramente místico tal vez Cervantes lo sepa por referencia tal vez lo sepa por experiencia pero eso lo decidí cada uno de ustedes cuando se dé el gusto de leer esta magna obra no obstante la cueva nos va a llevar a ese referente que es el lugar donde suceden cambios quien entra no es el mismo que sale por ello es don Quijote que nos va a contar y que fue lo que él vio que fue lo que pasó cuando él entró a esa cueva y va a salir cambiado como Ulises en el ciclope o Platón en su cueva o los tres días de Jesús en la tumba o la ceguera de Pablo o el mismo Mahoma en su cueva o la misma creación en la cueva de Pacaritambo pasamos a la diez vamos a recordar un poquito les voy a recordar un poquito qué pasa en la cueva de Montesinos claro lo voy a contar después de que don Quijote sale sale a las cuatro de la tarde ya come ya no hace tanto calor dice que cuando lo están bajando con una cuerda en el medio hay un espacio grande donde cabe un carro con todo y sus mulas algo que debe quedar claro es que la cueva de Montesinos del texto no es la misma cueva de los turcos esto se evidencia porque ni siquiera es la misma ruta de que está siguiendo el Quijote en la segunda parte y la cueva en este caso hay una diferencia entre ambas una es vertical y la otra es horizontal él va a entrar entonces en ese en ese espacio y le va a dar un sueño y se va a quedar ahí también eso va a explicar por qué en un momento determinado a Sancho que va juntamente con un ayudante que los acompaña para descender a esa cueva no les pesa la cuerda y no pueden sacarlo él dice que cuando ya estaba dormido él despierta en un campo se sacude la cabeza se toca el pecho a ver si está soñando y está seguro de que no estaba dormido en ese espacio él dice que despierta en un prado bello y lo describe con mucho detalle que se parece al prado trabajado en el texto de Dante Alivieri también él mismo se va a preguntar si él era un fantasma y él dice que no que todo se sentía real tan real como ahora que estaban hablando y él contándoles lo que le había pasado nos cuenta que mira un castillo de cristal y ahí se abren las puertas y sale un anciano y este anciano tiene una sótana morada que arrastra por el piso un chaleco colegial de color verde y una gorra milanesa de color negro así que es un anciano de barba larga cana que la barba le llega a la cintura y que el rosario tenía unas cuentas que parecían huevos de avestruz esa referencia va a ser a un coma maestro de una logia amazónica eso va a lo que nos va a referir lambestoy por los colores de la misma la segunda va a ser al poema de dante ya que en el canto uno es virgilio el que sale y guía al viajero y se va explicando todo desde la misma anterior gabriel rosetti es un estudioso de dante y él va a afirmar de que dante aliviere si es ocultista y obviamente las referencias aquí son directas ya el tema que se va a resaltar en este capítulo de la cueva montesinos si usted yo creo que ya varios tienen que ir identificando que el tema del que estamos del que está ya aludiendo el quijote es el tema de la segunda muerte ese anciano le va a decir en este sueño entre comillas que lo estaban esperando ya hacía mucho tiempo para que cuando él despierte y salga de esa cueva le cuente al mundo lo que sucede en esa cueva y Lambestoy dice que hay unas semejanzas mazónicas por la leyenda mazónica ya que en esa leyenda se dice que Enoch construyó un templo un templo sobre otro templo un templo subterráneo y otro sobre eso vino el diluvio destruyó el templo externo entonces Salomón después viene y lo que quería era construir su templo encima de las ruinas del templo de Enoch Salomón manda tres de su confianza a preparar esos cimientos y estos encuentran una piedra con una argolla la abren la remueven y encuentran una caverna y entonces quedan en que dos quedan afuera y uno es el que baja para explorar que es lo que está sucediendo por eso la referencia que Lambestoy va a ser directa a esta leyenda después el Quijote le sigue describiendo lo que hay dentro de ese castillo de cristal entra un hombre acostado en una mesa que es Durandarte un caballero y él empieza Durandarte se despierta y le pregunta a su primo Montesino que si ya llegó su corazón este personaje está acostado en una mesa y no tiene el corazón ya le sacaron el corazón Montesino le dice que sí pero que no se preocupe que lo puso en sal y en lana para que se conserve y se mantenga sano si recuerdan en la doctrina secreta en el tomo dos hay una parte en que se habla como el corazón se puede mantener vivo aún bastante tiempo y esta es parte del procedimiento que va a describir el quijote en este momento así que tenemos un personaje en una mesa sin el corazón y otra vez tenemos otro recurso que nos va a afirmar que estamos hablando o que el tema que estaba refiriéndose ya aquí es el tema de la segunda muerte que es la muerte de ese cuerpo astral montesino le va a decir al quijote que eso mismo que pasa todos los días se tiene que repetirle lo mismo que todos los días se le repite a su primo la misma escena una y otra y otra entonces que él siempre está en ese rito pero montesino no está muy claro si este lo entiende o no así que se resalta esa inconsciencia en el mundo astral así que montesinos procede a contarle a a su primo que ahí los visita a don quijote el que vino a resucitar la caballería andante recordamos la búsqueda de la entidad a quien ha sido recordado don quijote siempre ha sido recordado por merlín curiosamente caen a colación este otro personaje que bueno hay más evidencia histórica de que existió merlín la existencia del mismo rey arturo pero traen a colación este personaje aquí mismo en este texto sale don quijote y comienza una discusión del tiempo el primo el compañero de ellos y el quijote sancho empieza a discutir y dice bueno usted dice todo un montón de cosas nos ha contado que pasó allá abajo pero solo estuviste una hora y don quijote les va a afirmar que estuvo realmente tres días en la cueva y ya aquí hay un conocimiento de esos tres días pues son 72 horas que pasa un iniciado en el trance ritual pasamos al 10 siguiente el primo le va a preguntar comiste y él dice no nunca me dio hambre y le preguntan entonces si los encantados comen dicen no pero a esos encantados si les crece el pelo y las uñas don quijote no se da por vencido sigue su relato y dice que vio a dulcinea en la cueva allá cuando fue ese monte sin embargo dice que allá la vio como campesina y deseaba seguirla pero ella se movía muy rápido montesinos le dice que se tranquilizara y que va a llegar un momento en que él va a poder desencantar a todos en ese espacio sin embargo en eso él resalta que una de las muchachas que acompaña a Dulcinea allá en la cueva se acerca y le le trae un faldillín nuevo y le dice que si le puede prestar seis reales esto va a inquietar a don Quijote y él le va a preguntar a montesinos para qué se necesita dinero aquí en este espacio porque me piden dinero claro estos reales hacen referencia al lago que deben cruzar las almas en el texto de Dante y pues hay que pagarle al barquero con aquellas famosas dragmas aquí entonces don Quijote va a tener una desilusión de Dulcinea y aquí es donde se da entonces el proceso de la muerte de Dulcinea entonces cuando ya están afuera y empiezan a caminar don Quijote le promete a Sancho que le va a seguir contando cosas aventuras que pasaron allá pero eso lo va a hacer cuando Sancho esté más preparado pues el candidato necesita esa sangre fría ese carácter para poderse sostener en el espacio del ocultismo para terminar 11 vamos al 11 Lambestoy dice que la cueva es una un símbolo es como la fórmula para un matemático el matemático ve una fórmula y la puede comprender los personajes de Sancho y Don Quijote los hemos estudiado en otras ocasiones obviamente como símbolos hemos visto a Sancho como parte del cuaternario y a Don Quijote como parte de la triada pero aquí vamos viendo todo un proceso que va a cruzar a pasar el Quijote donde poco a poco lo va a llevar hasta que llegue a la cueva de Montesinos y es donde se va a dar este proceso donde todo lo que ha pasado anteriormente lo va llevando después de esta cueva Don Quijote no vuelve a ser el mismo y esto nos hace la referencia de que los libros también son una cueva ya para terminar pues antes de que ustedes me hagan una pregunta yo los dejo con una pregunta y es bueno cuál es la cueva cuál es tu cueva cuál es el proceso interno que estás viviendo y a qué tienes que morir para que nazca algo nuevo el espacio fue aquí para como les dije compartirles dos tipos de texto uno y el texto podemos pasar a la doce el texto donde podemos usarlo para pretexto para estudio para explicar pero como hay otros textos que ya en su origen son textos místicos son textos que sí encierran ese mensaje y evidentemente por capítulos por ejemplo el mismo Quijote nos va a llevar y nos va a mostrar bueno hasta acá mi compartir con ustedes así que pues espero alguna duda y obviamente lo he hecho de una forma muy rápida he brincado mucho tal vez me han quedado muchos detalles por fuera pero la idea es despertar esa curiosidad por utilizar los textos en nuestros estudios personales como esa plataforma para entonces poner en práctica todo esto que vamos aprendiendo y conociendo así que gracias muy bien quieres decir algo Magali por favor abre tu micrófono Lonnie puedes quitar la presentación gracias Magali abre el micrófono ahora sí ahora sí bueno le doy las gracias a Francisco por esta mañana tan tan nutrida que nos trae comparándonos la literatura con el trabajo teosófico y están abiertos los micrófonos para hacerle cualquier pregunta al hermano Francisco y Saad puede tomar a partir de ahora el micrófono y llevar las preguntas y cortar y cuando tú creas conveniente te cedo el micrófono a ti en este momento y gracias a Francisco nuevamente la idea es que los que quieran preguntar algo lo puedan hacer no hablemos al mismo tiempo no abusemos del micrófono o sea seamos breves para que otros puedan preguntar si los hay entonces se abre ya pueden abrir el micrófono al que quiera hacer una pregunta a Francisco por favor todo junto no por favor uno a uno ya pueden abrirlo ya está permitido que ustedes abran su micrófono a ver José Álvarez por favor sí darle las gracias porque no se había ocurrido nunca que se podía hacer ese trabajo con la literatura normal y creo que es una buena ayuda para cuando leamos algo fuera del contexto de los libros de teosofía tratar de sacar alguna comparación o alguna enseñanza que pudiera estar dentro del texto además felicitar dos veces una porque escogió de fondo un bello lugar y en segunda porque qué bonito se ve la logia allá de Puerto Rico gracias gracias José a ver también está preguntando Emilce no Emilce tienes ahí yo no bueno Emilce de Rosario ah vale entonces te cierro el micrófono Adriana bueno yo tampoco tampoco Adriana yo sí este quizá solamente quiero felicitar mucho a Francisco saludarlo y este me da gusto realmente si no hay preguntas es que fue muy buena su conferencia le agradezco mucho este momento que nos dio gracias yo no quiero dejar perdón yo no quiero dejar de preguntar ya que nadie pregunta y es una duda que me surgió me hubiese gustado pensarla un poco más y en otra oportunidad hacerla pero realmente la cueva la que se refiere es la cueva de mi corazón es la cueva de mi conciencia es la cueva de mi alma o es el conjunto de eso Paco se escuchó tiene que abrir el micrófono Francisco abre a ver déjaselo vuelvo yo a buscar es que lo sé ahí ahí yo creo que ya me escucho sí ok no yo digo que eso es una excelente pregunta y creo que es el conjunto de buscar en esa cueva para que se dé todo ese proceso de cambio de transformación de que entra uno y sale otro hay una pregunta en el chat también Isaac que me llama la atención que es la pregunta de cómo sintetizar en el Quijote todas las enseñanzas ocultistas yo digo uy eso sería un trabajo de muchos libros he viajado así por encima muy esotero esotérica muy superficialmente y creo que he brincado muchos detalles y se me han ido muchas cositas porque en verdad en el Quijote hay mucho mucho como texto para usarlo es uno de los textos más estudiados en todos los temas pero en este tema hoy en día es un tema que es un texto muy rico para eso sí mira yo he estado en un tiempo yo estuve también vi una charlita sobre este tema por supuesto no no de la riqueza que tú has dado porque yo yo empezaba a dar utilizando los mitos porque la relación de los mitos entre el de Ulises el del Dante la obra de Dante este o sea todos bajan a una cueva todos este hacen un viaje se transforman pasan pruebas hay como un patrón general en la en la misma en la misma narración y y este libro pues sí ahorita que tú lo has desglosado de una manera mucho más rica porque yo lo vi muy superficial en la época en que yo lo manejé lo manejaba como a a Sancho como la personalidad y a Quijote como la parte del yo superior o algo parecido al yo superior pues se me hizo más simple mi presentación esta está mucho más rica y te has basado también en la obra del Andestoy que yo ya la conocí porque él me la obsequió en un momento dado entonces da para mucho este Paco y yo creo que se podría aplicar muchas cosas mira que hay otra pregunta de Alberto Maya por favor gracias Isaac buenos días a todos este pues más que pregunta es agradecimiento y felicitación por el por la presentación como bien comentaba Isaac muy completo el tema este Francisco de verdad te felicito de hecho con ganas de volver a leer el Quijote y verlo con otros ojos creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido la oportunidad de leerlo pero no con esa perspectiva me sembraste muchas dudas estoy haciendo memoria de varias cosas mi pregunta que por ahí también aparece en el chat es si hay literatura acerca de esto con ese enfoque para poder ver un poquito más a detalle o definitivamente es un trabajo tan personal y tan entrar a su cueva cada quien que tiene que ser de manera individual no sé si tengas alguna recomendación por ahí pero la verdad te felicito magistral la manera de plantearlo siendo un tema tan extenso y con seguramente tanto por comentar lo sintesificaste muy bien me hubiera gustado haber podido tomar un poquito más de screenshots en los textos que comentabas tú porque te dabas una idea y mucha de tu participación fue platicada pero bueno pues aplicar la retentiva y hacer trabajo personal nuevamente nada más felicitándote y si hay algo para poder apoyarnos con más profundidad o tú tienes algo presentado o en algún otro foro tienes algo de literatura sería todo y saludos a todos y excelente domingo bueno vale mira creo que dos textos de teosofía o dos personajes en la teosofía que son muy serios y sus libros te van a llevar a otra bibliografía y se va a ir abriendo todo un abanico de posibilidades obviamente es el más básico que usado acá que es Lambestoy que se llama así el Quijote Oculto de Lambestoy eso es un texto acá de la República Dominicana y el otro texto es Mario Rosso de Luna es un texto que no también toca el Quijote no lo quise ni traer a colación porque ahí se me iban como cinco horas más pero ambos por ejemplo base como para comenzar a explorar la lectura del Quijote desde una perspectiva teosófica ambos serían textos básicos o dos actores básicos que te pueden llevar a un abanico de posibilidades y así que cuando lo leas nos cuentas mil gracias claro que sí me podrías repetir el nombre para apuntarlo en el chat o si lo pudieras apuntar te lo voy a agradecer para poder tomar el dato exacto vale gracias gracias nuevamente felicidades y buen día a todos chévere chévere gracias Alberto ¿alguien más? ¿tiene preguntas para Paco para Francisco? perdón sí yo Emma de Uruguay a ver Emma por favor sí no sé si corresponde o no pero me quedó la curiosidad por conocer en el simbolismo de la armadura si puede decir algunas partes de esas relacionadas al cuerpo el simbolismo que tienen y por lo demás muchas gracias la charla está preciosa pero tenemos que pensar mucho para poder preguntarte algo más con sentido o sea es difícil el tema sí sí creo que es porque lo que hice fue darles un paseo por todas las páginas del Quijote no me centré en un capítulo específico pero la idea es esta la idea es despertar la curiosidad primero por usar los textos en la novela que sea que lean pues darse el gusto también de santarlo y pasarlo por el filtro de la teosofía como una técnica de estudio y sí también estos textos que ya son teosóficos creo que la armadura como dije todo lo que tenga que ver con caballeros en la literatura es la búsqueda de la identidad pues desde el mismo broquel lo que significa el yelmo que tiene que ver con los pensamientos la espada es muy interesante como la espada tiene que ver con la palabra pero al mismo tiempo tiene que ver con el elemento fuego son muchas correlaciones que uno podría hacer y ante todo por ejemplo cuando yo leí por primera vez este texto y lo que me sorprendió hace muchos años fue cuando descubrí que el Quijote la palabra Quijote era parte de la misma armadura ese símbolo de ese sello que te está llevando que te está indicando pero es muy complejo tal vez poder trabajar hay un diccionario que se llama diccionario de símbolos de Cirlot es un diccionario meramente de arte pero él hace de una forma sencilla y tal vez para iniciar permite mucho poder explorar cada uno de los elementos que es el fuego que es la espada que es el escudo que significa cada una podríamos entonces hacerlo en ese espacio de cada uno de los elementos entonces el diccionario de símbolos de Cirlot sería uno de los elementos principales gracias muchas gracias 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 a ti a ver alguien más que quiera preguntarle a Francisco muchas gracias Francisco por tu charla y por introducirnos en este tema que realmente es maravilloso yo desconocía todo esto sabía que el libro era un favorito de Juan Viñas así que sabía que tenía contenido esotérico mi pregunta es sobre el simbolismo de Dulcinea ¿qué simboliza Dulcinea? Dulcinea es el motor el deseo y en algún momento podría también estudiar tal vez como la voluntad del mismo Quijote pero va a ser ese motor que lo va a llevar le va a dar la razón lo va a justificar durante todas las diferentes aventuras el Quijote va a cometer una medida de pata digámoslo así un solo delito y es la liberación de los prisioneros y aún así él sabe que cometió un error pero se refugia en Dulcinea en que lo hizo por Dulcinea siempre va a ser ese motor el que lo va a llevar por todo el texto entonces Dulcinea va a ser ese deseo ese deseo que lo mueve por eso cuando llega a la cueva y muere Dulcinea porque ya no lo motiva ya no es lo mismo él sale ya el Quijote no va a ser el mismo Quijote y va a ir ese cambio que lo va deteriorando hasta llevarlo a la muerte que es como termina el segundo tomo del Quijote entonces claro hay un proceso espiritual donde entonces ya él comienza a encontrar o a preguntarse ese otro propósito de la vida más allá que ese pero sí Dulcinea es un símbolo de ese deseo es tanto así que he escuchado un fenómeno y yo lo uso mucho con mis estudiantes de secundaria que le llaman el fenómeno de Dulcinea cuando conocen a la pareja por primera vez es perfecta bella hermosa lindo precioso no tiene ningún defecto pero vamos pasa el tiempo y ya Dulcinea no es tan Dulcinea pues es el mismo fenómeno ese movimiento que se utiliza pero sí va a ser el deseo lo que te mueve muchas gracias gracias un pequeño comentario Isaac sí María gracias bueno yo siempre entendí también ya no tan esotéricamente hablando al Quijote como ese periplo que tiene que hacer el ser ese peregrinaje del ser humano para encontrarse sí a sí mismo y la figura del loco también tiene la connotación de alguien que no tiene lugar no tiene cabida en la sociedad o porque es un sabio o porque de veras es un completo orate y claro que esa cubierta de la locura es lo que permite también que el mismo Quijote sobreviva verdad la obra verdad y no sea condenada y también que transmita todo ese conocimiento a través de una de una novela muchos conocimientos han sobrevivido de esa manera porque de lo contrario son eliminados verdad son llevados a la hoguera o o condenado el autor entonces sí me parece muy ejemplificante el Quijote aunque realmente leído a veces en español antiguo es un poquito difícil pero es atractivo entonces yo le agradezco mucho a Francisco todo esta este viaje maravilloso que nos ha hecho por el Quijote que es una de las obras fundamentales no solamente por ser de la literatura hispana sino por la enseñanza que tiene entonces ojalá que Francisco nos nos dé el regalo de escribir ese análisis que él hizo y lo ponga en manos de no solamente de los teósofos sino también del público en general yo creo que haría mucho bien en poder tener ese ese trabajo que ha hecho Francisco y que ahora es un resumen maravilloso pero sería bueno tenerlo para analizarlo en un estudio personal o colectivo en Logia muchas gracias y lo felicito a Francisco y ojalá podamos tener otra plática de él muchas gracias gracias a ti María y no es bastante curioso y si pensamos en el loco de la carta del de la de la cábala del tarot si pensamos en esa imagínate qué más podríamos sacar hay mucho hay mucho mucho que se puede sacar hay mucho que se puede explorar pero sí es interesante y gracias prometo hacer mi mayor esfuerzo en esa tarea que me estás dando María gracias y hay una cosa si no me equivoco bueno o si memoria no me falla cuando el quijote fallece ya él fallece habiendo recuperado la cordura entre comillas si tengo bien ese dato si bueno si se puede decir que había recuperado la locura aunque hay que cuestionarlo pero lo que pasa es que el final del quijote es obligado Cervantes no piensa no quería seguirlo y obviamente tiene a Avellaneda entonces ya Avellaneda le había hecho un fraude con hacerle la segunda parte en ese texto apócrifo sabía que si dejaba al quijote vivo pues era probable que saliera un otro quijote y él no quería eso así que estaba obligado por otra situación a eliminar al Quijote. Claro, pero no solamente que muere, sino que, entre comillas, recupera la cordura. Quizás no significará esto que al final de sus días tiene claro todo y pasa a otro mundo ya con el conocimiento suficiente para hacer el viaje que ahora efectivamente le toca después de la muerte. Interesante, sí. Es una pregunta interesante, abierta ahí. No la había tocado, la exploraré, en verdad, muy interesante. Gracias, María. Guillermo Prieto quiere hacer una pregunta. Buenas tardes, amigos, hermanos. Buenas tardes. Hermano Paco, una pregunta. O sea, se me ocurre pensar entonces, o pudiéramos resumir toda esta charla, como que el Quijote no es más que el viaje del héroe. Pudiéramos hablar de los 12 trabajos de Hércules o de la Odisea de Ulises. O sea, es, vamos a decir, es el mismo tema, pero en castellano castizo, por decirlo de alguna manera. Y de paso, muchas gracias por el tiempo, por las luces y conocimientos y por la plaza. Muchas gracias por todo. A ti, pues, gran parte sí. Lo que pasa es que, como dije, para mí Cervantes es el genio del collage. Y va a tomar de todos esos viajes, aspectos, características, y las va a enriquecer. Así que es un viaje, es un personaje mucho más enriquecido. Vamos, este texto es el que va a dar origen a nuestra novela, ¿no? Así que, pues, sí, sí es ese viaje, pero como yo digo, a nuestro estilo, mucho más complejo. Gracias. Bien. Si no hay más preguntas, vamos a agradecerle a Francisco. Francisco, algunas quizá entren por el chat y, este, para que tú las puedas ver. Yo trataré de, de mandarle a Magali el chat de los participantes. Y, este, déjame ver. Para, este, tocarle una foto al material. Ya lo guardé. Y te lo mando, este, Francisco, por si tú lo quieres ver. Chévere, chévere. Gracias, Isaac, y gracias a todos por, pues, por este ratito de compartir aquí todos juntos. Muy bien. Hola. Hola. Sí, hola. Hola. Es que, bueno, he hecho una pregunta en el chat. Ah, vale. María Luisa Veiga. Es que, bueno, pensando en el Quijote tan importante para todos y toda la simbología que estás tú añadiendo o describiendo en este momento, nos podría decir algo, este libro, con muchas intenciones posibles en aquel momento, nos puede servir para este momento alguna de esas intenciones que tuvo el libro en su momento. Estoy pensando también en simbología y en otro tipo de mensajes que nos puedan abrir algo de claridad. Ya hemos hablado de cueva y todo eso, y ahora no sé si estamos dentro de la cueva, fuera de la cueva, pero estamos. No, yo creo que... Yo pienso que esto, bueno, pienso que es hacer conciencia a todos, mucha conciencia y poco belicismo, lo mínimo belicismo. Y yo creo que, vamos, yo tengo la esperanza que va a dar la vuelta a todo, para mejorar la humanidad, desde luego. Pero, claro, este libro que ha sido tan especial, igual nos está diciendo algo más para este momento. Igual no nos hemos enterado porque nos da miedo abrirnos a posibles mensajes. Sí, sabes lo que es, tal vez, una señal interesante, es ver que cada vez que el Quijote comete un error o le pasa algo grave, se repliega y él va y busca ese espacio de meditación, ¿no? Y busca esos espacios de reencuentro, esos espacios de sentarse con Sancho solo, de alejamiento, ese encuentro con la naturaleza. Hay muchas cosas que uno podría utilizar para la vida personal y replantearlo. Yo creo que eso es parte de la riqueza de utilizar un texto y buscar todo esto, ¿no? Como bien trae esa colación. Pero gracias por esa... Sí, hay un aporte ahí interesante para hoy y para estas situaciones. Gracias. Gracias, muchas gracias, ¿eh? Quiere comentarte algo, Paco o Enrique. Hola, Paco, soy Enrique, el socio... Hola, Enrique. ¿Cómo estás? Oye, en esta charla me gustó que asociaras al principio el análisis de elementos teosóficos con los personajes, con Van Jan, etcétera, porque eso yo creo que no lo habíamos hecho nunca. Bueno, hasta donde yo sé. Y pudieras ver el cuaternario y en general todas las cosas que vemos asociadas a esto. Pero luego me quedé pensando un poco con la pregunta de María Orlich, de si regresó a la cordura, porque cuando dimos el taller aquel en el Himalaya, nos hicieron una ceremonia donde veíamos como Led Bitter, cuando se hacía una ceremonia, él podía observar cómo se formaba en materia astral o materia etérica un templo arriba del templo. Entonces siempre pensé que si el Quijote veía arriba de los molinos algo de materia etérica, a un gigante que los movía y que de alguna manera era nocivo contra la tierra. Y ahora que comentaba Orlich esto, regresar a la cordura, pues quién sabe, a lo mejor más bien perdió sus facultades y lo regresaron a fuerza cuando le queman los libros. Entonces lo regresan a, como estamos todos, a ver el plano físico sin más detalles. O sea, se presta como a una gran discusión. Pero bueno, quería yo comentar, para no cerrar con la idea de que regresó a la cordura, sino a lo mejor lo que hicimos fue reducirle su posibilidad de percepción. Aunque con esta pregunta a lo mejor nos vamos a tres horas, pero solo quería yo hacerle comentario. No, no, es una pregunta y como bien traes, hay mucho de colación. Si murió Cuervo, si no, si lo volvieron. Es interesante más bien, sí, el aporte. O sea, creo que Orlich hace un aporte y ahora vos haces un aporte que es interesante cómo uno puede tal vez pensar qué fue lo que realmente, cómo fue que realmente terminó. Y como digo, a nivel de estudio del texto, pues se dice que se obligó, ¿no? Lo obligaron a que terminara el texto. Pero pues como digo, Cervantes era un genio del collage en ese sentido y no creo que nada sea accidental o así por casualidad. Sé que él tuvo que haber tenido un objetivo en lograrlo. Pero interesante para explorar. Sí, porque también crees que comenta que de tanto leer y no dormir se le absorbió el seso. Ahí está hablando como al público normal. Pero luego ya se mete en la parte más simbólica, en otras partes del texto, donde como que está hablando al que puede ver la parte ideal. Bueno, como bien comentas, es una obra compleja. Y bueno, como este es un espacio de teosofía, pues se me antojó que para terminar también podíamos hacer el ejercicio que tú haces y tratar de ver cosas teosóficas ya en la última parte de la obra. Sí, sí. Sí, porque es interesante. Cuando él sale de la cueva, lo están esperando varios grupos y le están armando todo un plan para regresarlo a la casa y obviamente le van coartando el camino. Y eso lo amarra. Y tal vez, como dices, lo están obligando a que tenga que aceptar la cordura sí, sí o sí. Bueno, era un comentario nada más, pero felicidades. Pero gracias por ello. No, gracias. Muy bien. Creo que ahora sí lo puedo decir. Bueno, pues entonces Enrique te está obligando y María que haya una segunda parte. Bueno, gracias Francisco. Gracias a todos. Un estudiante de teosofía, busca teosofía donde sea y la vamos a encontrar porque muchas mentes geniales como la de Cervantes plasman el Quijote y nos dan una línea para seguir que podemos descubrir un mundo. Y gracias a ti que nos lo pones así, tan fácil esta mañana para que podamos comprender puntos que a veces los pasamos. Gracias una y mil veces a A, gracias a Aloni por su cooperación que fue genial y que ayudara a Francisco y a todos los asistentes por estar ahí cada domingo aprendiendo la filosofía de cualquier forma. Quiero despedir a todos y comunicarles que la semana próxima tenemos a Enrique, al doctor Enrique Rey, con el tema El Karma del Karma. Así se denomina. ¡Wow! El Karma del Karma. ¡Wow! Va a ser el domingo próximo, 27, a las 6 de la tarde hora de España y por supuesto la diferencia de horarios que hay para todos los países. Vamos a tratar de enviar a Magali y a todos, a María y a varios, el cartel para que lo vuelvan a promover y estén enterados de las claves para entrar. Muy bien, un abrazo a todos y que estén... Gracias, Isaac. Será a las 10 horas de Costa Rica por aquí. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Acá le pongo en el cartero a Costa Rica. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias, Ema, que estuvo por ahí de Uruguay. Magali te saluda. Ah, Ema, sí es cierto. A Ema, sí. Gracias a todos. Gracias. Desde Chihuahua. Ah, mira, desde Chihuahua. Saludos. Gracias. Un beso a todos. Nos vemos. Dori, adiós, Dori. Gracias desde Perú. Adiós. Adiós. Gracias, Perú. María. Gracias a Francisco y a todos. María, Doris, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Rafa. A todos. Rafa. Muchas gracias. Un abrazo, Francisco. Gracias. Nos vemos en la próxima, Magali. Gracias, Marito. Nos vemos. Gracias a todos desde San Cristóbal de las Casas de Chiapas. Ah, gracias. Gracias desde Argentina. Muchas gracias. ¿Puedo enviar mi correo para que me anoten? Sí, claro que sí. Anótalo en el chat, por favor. Ok, saludos. Saludos. Gracias. 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 Adiós, Magali. Adiós, mi amor. Cuídate. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Gracias. Vale. Voy a salirme, chicos. Voy a salir yo también. Gracias, gracias a todos. Gracias por todo. Gracias, Francisco. Misión cumplida. Gracias, Mils. Gracias. Gracias, Isaac. Y gracias. Estuvo todo muy bien. Muy lindo. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego. Pero ahora, ¿cómo se llama? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, linda. Pásale a Marcela. Pásasela a Marcela. Le pasamos la grabación cuando la envíen a los hermanos que no pudieron asistir. Y la... Al canal de la federación. Le voy a mandar a la federación para que la suben a Hotmail a YouTube. Ok, gracias. Gracias. Saludes. Saludos. Hasta luego.